Hola, soy Ichiro Oda y esto es One Piece. ¿Que creías que Luffy iba a despertar en el último momento para subir arriba y continuar la batalla con Kaido? Nah. ¿Acaso pensabas que efectivamente Luffy sigue inconsciente y en la caída iba a aparecer alguien como Yamato y Momonosuke para salvarle de evitar caer al agua? Nah. ¿Creías que por X o por Y Kaido iba a seguir arriba para que más adelante Yamato y Luffy continuaran la batalla de una forma u otra? Nah. ¿Dabas por hecho que quedaba mucho tiempo para alguna que otra muerte en caso de que las hubieran? Porque yo nunca hago muertes en One Piece. Nah. De nuevo soy Ichiro Oda y bienvenidos a esta puta locura de obra de arte que estoy creando llamada One Piece. Buenos días Nakamas, soy el quinto emperador y hoy os traigo la review del capítulo número 1014. Una review que va a tener traya pues básicamente porque el capítulo la tiene. Es un capítulo que prácticamente página tras página hay algo que comentar o que teorizar. Sobre todo yo diría que teorizar porque tiene dos cosas este capítulo. Por un lado la parte teorizable y por otro lado la parte sorprendente diría yo. Que no es que haya un suceso al final que nos deja locos a todos y ya está. Sino que hay tres o cuatro pequeños sucesos durante el capítulo que dan pie a pensar mucho y que impresionan. Pero Nakamas, primero de todo me gustaría pediros que os suscribierais si todavía no lo estáis. Ahí debajo justo, o sea no tiene mucho misterio. Ahí debajo ves que pone suscribirse, pues está ahí como en rojito, toca, toca, ¿vale? Y ya está. Si pones suscrito no hace falta que lo toques, así está muy bien. Y una vez dicho eso, mis queridos Nakamasuelis, no me voy a enrollar más. Vamos a empezar con la review de este capítulo. Y es que da comienzo pues como terminó el anterior, como muchas veces suele pasar en esos últimos capítulos. Y es con Luffy cayendo al vacío, al mar de hecho. Pero con una frase que es digna de un final de capítulo. Normalmente Oda, aunque sean capítulos medio que eres, al final te deja algo que sorprende, ¿no? Pues ya empieza fuerte el capítulo con la primera frase de Kaido. El Yonko le dice, entre comillas, a Luffy, porque ahora mismo no se entera de un cagado. Pero desarrollaste un arma poderosa como el haki del rey avanzado. Bueno, no lo hice así, pero para que nos entendamos, ¿vale? Pero no lo llegaste a usar correctamente. Gomu Gomu no, ibas a decir. Al final ha sido otro fracaso de alguien que ha intentado convertirse en el nuevo Joy Boy. Y ya está, y así te la suelta como si nada, como si Joy Boy fuera, yo que sé, Foxy o Condoriano, ¿sabéis? O sea, personas random del mundo de One Piece. ¿En qué momento Kaido conocía de Joy Boy? Joy Boy es una persona que seguramente está escondidísima para el mundo. Nadie conoce de la existencia de Joy Boy, solamente aquellas personas que han leído los Ponyglyphs. En especial y posiblemente el que nos leyó Nico Robin en la isla Jojin, que es cuando fue por primera vez mencionado. Nico Robin de antes había leído otros Ponyglyphs en Arabasta, en Skypiea y demás, y en ninguno se menciona a ese tal Joy Boy. Sin embargo, vemos que Kaido tiene conocimiento de ello. ¿Eso por qué puede ser? Bueno, seguramente sea a raíz de los Ponyglyphs, pero ¿qué pasa? Kaido, en principio que sepamos, no tiene a alguien capaz de leer los Ponyglyphs. Entonces yo lo que he deducido es que todo esto lo sabe a raíz de su aventura al principio de su mundo de la piratería. Es decir, cuando estaba con los piratas Rocks. Seguramente Rocks y Shebek, el cual su ambición y su sueño, entre comillas, era dominar todo el mundo, seguramente estaría unos pasos un poco por detrás de Roger, pero que también estaría puesto al día. Al igual que Roger supo de Joy Boy, del One Piece, de Laugh Tale y demás, estoy segurísimo que Shebek no se quedaba atrás tampoco. Entonces, por ende, su tripulación, entre los cuales está Kaido, pues también sabrá bastante de Joy Boy. Y de ahí todo esto, pero a mí lo que me ha dejado un poco loco es ¿por qué interpreta este combate como que Luffy ha intentado convertirse en Joy Boy? ¿Qué ha hecho Luffy para que Kaido sienta eso? No lo entiendo, porque realmente Luffy no ha dicho en ningún momento nada, no hubo más allá de que se va a convertir en el rey de los piratas y enfrentarse a contra Kaido como prácticamente cualquier pirata haría. O sea, a no ser que Kaido realmente haya sentido algo de Joy Boy dentro del propio Luffy, ya sea la forma de golpear, ya sea la ambición que tiene por mejorar y por derrotar alguna frase como la del rey de los piratas o cualquier cosa así, yo no lo entiendo. Pero bueno, este era un pequeño detalle que quería puntualizar, que me parece sorprendente que Kaido sea quien lo mencione y no alguien como Sanks, como Kurohige o como el gobierno mundial, sino Kaido, un pirata en principio apartado de la historia del siglo vacío. Y después de esta pequeña parte del capítulo, que me he enrollado en la hostia, pero es que hacía falta, Kaido recibe una llamada de Bao Juan, este espía de Kaido, que le descuelga y le dice que ha encontrado a Momonosuke. Esto a Kaido obviamente le interesa mucho y veremos más adelante que efectivamente le interesa mucho. Pero Kaido le manda una orden de vuelta a Bao Juan y le dice que comunique vía los meris, es decir, los animales estos que hacen como un amplificador por todo Onigashima, que comunique a todo Onigashima que la batalla ha terminado, que Luffy ha muerto. Algunos randoms se encuentran con Yamato, dicen, oh no, que Yamato se ha vuelto en contra de Kaido, no sé qué. Y bueno, Yamato a base de hostias dice que él es Oden y ya está, es la participación de Yamato en este capítulo. Después de eso, ya vamos a algo un poquito más interesante y es que vemos que Momonosuke, recordemos que estaba con Shinobu, y en el último capítulo se quedó impresionado leyendo algo en el libro del cuaderno de bitácoras de Oden. Algo que yo ya dije que creo que era y creo que esto lo confirma. Y es que Momonosuke con cara de asombrado le dice a Shinobu, Shinobu, yo no debo de morir, no puedo morir. A lo que Shinobu dice, pues que obviamente que no va a morir y demás, pero claro, aquí cada uno lo entiende de una forma diferente. Shinobu lo entiende como que es el futuro Shogun y no puede morir. Porque Momonosuke ha leído algo en ese cuaderno, y ese algo yo lo tengo clarísimo, ya os lo dije cuando empezó a leer el cuaderno en el anterior capítulo, o hace dos, no me acuerdo, que lo dije, ahí Momonosuke iba a descubrir que él es Urano. Y efectivamente yo es lo que creo que se ha dado cuenta y que por eso no debe morir, porque es un arma ancestral y tiene una importancia primordial junto a Luffy. Y no es casualidad, de hecho Nakamas, que después de esto, de repente Momonosuke empieza a tener como dolores de cabeza porque está escuchando voces otra vez en su cabeza, pero unas voces no como las voces de que escuchaba a dos personas arriba en Onigashima, no esas voces. Voces como cuando escuchó a Zunisha en Zou, que recordemos cómo se puso bastante chungo, ¿no?, de ese tipo de voces. Hola, Urano. Nos dejan este helado de helado y vamos al Junko Chopper. Vemos que Chopper no se quedó en el manotazo a Queen y ya está, sino que siguen peleando. Lo que pasa es que hay pequeños inconvenientes con Chopper y es que a diferencia de Queen, Chopper ni tiene despertada a su Akuma no Mi y obviamente no tiene tanta resistencia y experiencia en combate como la que tiene el propio Queen. Entonces Chopper, pues bueno, le está dando bastante combate, pero Queen se está medio riendo, ¿no?, diciéndole como, ¿qué pasa? Se te ve ya bastante cansado. Y como detalle, hay que tener muy en cuenta también que Chopper tiene bastantes flechas clavadas en la espalda que un poquito más adelante se ve que son del cabrón de perospero, que solamente se está dedicando a tocar los cojones a Chopper, que ya bastante tiene, con una calamidad, pues encima le está ahí disparando por la espalda flechas de caramelo, el cabrón de perospero. Y aquí de repente Chopper se da cuenta de que está en una situación muy difícil, ¿no?, porque en principio su Rumble Ball ahora mismo solamente es capaz de aguantarle 10 minutos en Monster Point, cosa que es insuficiente para poder enfrentar a Queen. Y aquí nos viene un flashback con Caesar Clown, que el tío, pues bueno, a día de hoy seguimos sin saber dónde está, pero bueno, me alegro de habernoslo encontrado por lo menos. Y es que en el barco Caesar se mofa de Chopper diciéndole, pues, que vaya mierda de Rumble Balls, que están obsoletas, que no sé qué, que no sé cuál. Chopper se enfada y Caesar le dice, si me dejas toquetar un poco la Rumble Ball, te puedo dar que sea hasta de un poder de 30 minutos, eso sí, con la consecuencia de que estás arriesgando fuertemente tu vida. Y la cosa se queda ahí. No sabemos más de este combate, pero yo entiendo que Chopper aceptó y que Chopper se la va a zampar. En este capítulo no lo hace, pero tiene pinta de que tarde o temprano lo va a acabar haciendo. Y vamos a ver un power up. No sé si mejorará aún más su condición física o simplemente le permitirá durar más tiempo. Yo espero que mejore su condición física porque no tiene posibilidades contra Queen. Es que, sinceramente, yo creo que ni mejorando. O sea, yo creo que ahora mismo Chopper está reteniendo bastante bien a Queen, pero que en realidad quien se va a enfrentar a este es Sanji. El combate sigue, que si Queen hace un hiperrayo, que si Chopper lo esquiva, que si no sé qué y no sé cuál. Bueno, lo importante, aparece Pau Juan, conecta todos los merys de Onigashima y anuncia lo que Kaido le ha pedido que diga. Que Monkey D. Luffy, la mayor amenaza de toda la alianza contra la que están enfrentando, ha sido derrotado, está muerto y está cayendo a las profundidades del mar. De paso, avisa también que los Vainas Rojas también han sido derrotados. Explican que el capitán de los Vainas Rojas y, en principio, Kinemon y algunos otros Vainas Rojas también han sido derrotados y asesinados, cosa que esto es un poco... No, es mentira, porque luego más adelante veremos a Kinemon y compañía. Sin embargo, no sabemos nada de Inuarashi, no sabemos de Raizo, de los que se han quedado peleando, esos no sabemos nada. Pero lo que sí que es verdad es que Luffy ha sido derrotado, no ha muerto, obviamente, pero vemos una imagen que nos deja todos muy impactados, y es que efectivamente cae al agua, ¿vale? O sea, todos pensábamos que Yamato, Momonosuke, quien fuera, iba a subir a la azotea, iba a ver a Luffy cayendo, entonces se iba a convertir en su respectivo animal mitológico y va a saltar, le iba a salvar y vuelta para arriba. Pues no, cae al agua. ¿Esto qué quiere decir? Que ninguno de estos dos, en principio, pueden ayudarle a Luffy porque son usuarios, entonces no pueden entrar al agua a ayudarle. Vemos un poco los diferentes bandos que si Huishu, en modo humano esta vez, no en modo dientes de sable, peleando contra Jinbe, vemos a Zoro y a Sanji, vemos a Robin con Brook, vemos diferentes bandos, todos escuchando el comunicado de que Luffy, en principio, ha muerto. Y también avisa de que Kaido está a punto de destruirlo todo, pero que si rindes tu vida ante Kaido y te vuelves de su tripulación, que te perdonan la vida, básicamente, lo que hace Kaido siempre. ¿Qué pasa? Que ninguno acepta, y de hecho, joder con Chopper, macho, Sanji y Zoro dicen que ni de coña, que ni lo sueñen, que pueden morir ellos antes, 27 veces, antes que hacerse aliados de Kaido. Vamos a hacer un breve inciso para pararnos a hablar con lo de Luffy, ¿vale? El tema de que Luffy ha caído al mar, creo que es algo de lo que más interesa ahora mismo a la gente. Y creo que hay una gran relación entre conceptos que se dan en este mismo capítulo que pueden ayudar muchísimo, ¿vale? Y son tres. Bueno, el primero, que Luffy ha caído al agua, ¿vale? Entonces ya alguien tiene que salvarle. Luffy, en principio, no puede. He escuchado algo por ahí de que en el último opening de todos de One Piece, Luffy, hay un momento que es como que se activa y está bajo el agua y no sé qué, y entonces como que igual Luffy consigue despertar algo. No, para mí no. Para mí, no. Para mí, primero, Kaido se mofa de Luffy diciendo que es un intento fallido de Joy Boy, ¿vale? Aquí va a estar la callada de boca a Kaido. Segundo, Momonosuke se da cuenta de algo, seguramente de que sea Urano, y empieza a escuchar unas voces muy fuertes. Esas voces que le rayan la cabeza no puede ser Sanks llegando, no puede ser Dragon, no puede ser un humano. Bueno, tiene que ser algo relacionado con el poder de Momonosuke o de las armas ancestrales. ¿Esto qué quiere decir? Para mí, Nakamas, o Zunisha, o los Reyes Marinos, una de dos, están entrando en Wano y van a salvar a Luffy. Van a salvar a Joy Boy, al líder de sus líderes, ¿vale? Porque, por un lado, los Reyes Marinos, su líder es Shirahoshi, pero la líder de Shirahoshi va a ser el rey de los piratas, va a ser Joy Boy, quien, en principio, tendrá el poder de las tres armas ancestrales. Es decir, Luffy, entonces, o los Reyes Marinos, o Zunisha, que para mí, como siempre digo, es Momonosuke Urano, puede manejar a Zunisha, entonces Zunisha, tac, le ayudará. Uno de esos dos, para mí, va a aparecer, es la voz que está escuchando Momonosuke, y por eso, no es casualidad que en este capítulo, Kaido se burle llamándole intento fallido de Joy Boy a Luffy. Están yendo a por Joy Boy a salvarlo. Y, de hecho, no sería extraño, porque, por un lado, Zunisha es mucho más grande que la altura que tiene Wano para subir. Zunisha mide 10 kilómetros, es mucho más alto. Entonces, no tendría el más mínimo problema en tener al lado a Luffy y rescatarlo tan tranquilamente con la trompa o con lo que sea, o los Reyes Marinos, de repente, imaginaos, saliendo del agua con Luffy encima. ¿Sabes? Luffy derrotado, pero estaría encima. Sería un puntazo. Yo lo veo muy probable, y no es casualidad que Momonosuke esté ahí rayado con la cabeza escuchando voces. Ahora viene un momento bastante dramático en el capítulo, ya volviendo a él, y vemos que tanto Kiku como Kinemon, quienes yo al principio creían que era una pintura de Kanjuro, pero resulta que no, llegan a donde Shinobu y a donde Momonosuke, y están como un poco preocupados por Momo, porque está con esos dolores de cabeza por esas voces que escucha. Y, de repente, vemos que sale como del suelo, ¿no?, pues típica trampilla, se asoma de repente, ¡oh, sorpresa! Kosuke y Oden otra vez. A lo que Shinobu y Momonosuke, que todavía no saben la trampa de Kanjuro, obviamente, pues se alegran de verle, y claro, Momonosuke, os podéis imaginar la emoción, ¿no? Entonces, de repente, tanto Kiku como Kinemon dicen que, maldito Kanjuro, que otra vez no van a caer en esta trampa, que no. Entonces, ¿qué pasa? Que Kiku va directamente a atacarle a Oden sin ningún tipo de reparos. Pero hay un gran problema, y es que las palabras de Ashura Douji resuenan de nuevo en la mente de Kiku, y dice, cuando vas a atacar a un amigo tuyo, tu espada pierde el filo, y parece ser que le vuelve a pasar eso, y es Oden, entre muchas comillas, quien atraviesa de lleno a Kiku, y después vemos cómo se descompone Oden y está Kanjuro dentro. Kiku tiene toda la pinta de estar a punto de morir, cae sobre los brazos de Kinemon, y no sabemos exactamente si muere del todo o no, pero es un discurso que tiene toda la pinta de que por fin va a haber una muerte seria en Onigashima, y esta va a estrenarla Kiku. Después viene un detalle muy interesante, y es que Kanjuro, todavía por ahí deambulando obviamente, va a cortar a Kinemon, quien está soportando a Kiku. Entonces Kinemon se marca la del puto dios aquí, pero literalmente la del puto dios, se gira y le mete un tajote con un ataque más guapo, súper estilizado, súper un dibujazo que os cagáis, Nakamas. Y bueno, aquí Kanjuro sí que definitivamente muere, no hay lugar a dudas, aquí tenemos otra muerte de un vaina roja, entre muchas comillas, ¿vale? Cerrándolo con una frase que es bastante dura de escuchar, porque incluso Kanjuro, que para nosotros es una rata traidora, que le tenemos bastante asco, a raíz de todo lo que ha hecho en estos últimos capítulos, vemos que Kanjuro dice que sobre el escenario, sobre su actuación, Kinemon habría sido su mejor amigo. En resumen, básicamente está diciendo que realmente Kanjuro le tiene aprecio a Kinemon, lo que pasa es que Kanjuro, bueno, al final es como un actor, y tiene lavadísimo el cerebro, y está actuando totalmente bajo las órdenes de Orochi, pero que realmente, aunque él no sea consciente, tiene un gran afecto a Kinemon, y esto en su muerte es bastante fuerte, y uff, aún así que se joda, coño, qué hostia, es que es un hijo de puta. Y el capítulo termina, pues yo creo que de la forma menos esperada por cualquier ser humano, y es que, bueno, pues ya muere, muere, bueno, Kikun no sabemos del todo si muere o no, tiene bastante pinta de que sí, Kanjuro definitivamente muere, y de repente, ¡pum!, se oye un gran ruido, ¿y qué es ese gran ruido? Kaido, que ha entrado a esa sala, donde están Momonosuke, Shinobu, y Kinemon, Kinemon, en modo Yonkou total, le dice a Shinobu, llévate a Momonosuke de aquí, empieza a llevárselo Kaido, está a punto de pegar una reventada, con su mazo, terriblemente brutal, que de hecho se ven como rayitos, de estos negros y todo, ¿vale? Y Kinemon, con un par de cojones, se pone así en modo espadas cruzadas, para defender el ataque, y lógicamente, no es rival, para detener el ataque, que acaba de recibir, y vemos un gran peligro, de muerte también en Kinemon, sinceramente, me extrañaría que sé, que todavía, o sea que ya, mejor dicho, vaya a morir Kinemon, yo sí que creo que en este arco, puede hacerlo, puede morir, me parecería un poco pronto para ello, pero igual es percepción mía, y realmente no estamos tan lejos, del final del combate, como creemos, pero vemos una imagen, terriblemente impactante, en la que se rompen las dos katanas, desaparece la cabeza, porque está siendo aplastadísima, la cabeza de Kinemon, por el mazo de Kaido, y vemos un pequeño detalle también, que yo creo que no es un rayo, sino que, vemos que la maza de Kaido, está como un poco rota, esto yo entiendo, que no es por el golpe, que acaba de meter, sino por el combate, que ha tenido con Luffy, que ha conseguido, Luffy a base de Haki y demás, romper un poco esa maza, en algún momento, veremos esa maza rota, seguramente por un ataque, del propio Luffy también, cuando se recupere, sea como sea, pero el capítulo termina así, con esa incógnita, de si Kinemon, acaba de ser fulminado, a nivel de muerte, o no, yo ya repito, yo creo que Kiku y Kanjuro, sí que han muerto, Kinemon todavía le queda un poco, y le queda un discurso, de despedida largo todavía, pues hacia Momonosuke, y el capítulo se cierra, con una última imagen, de Onigashima, ya a punto de llegar, a lo que es la isla de Wano, está a punto de llegar, ya a la capital de las flores, le queda nada, y nada más Nakamas, me imagino que ha quedado, una review bastante extensa, pero es que la situación, no merecía, había muchas cosas que comentar, armas ancestrales, él salvará a Luffy, también relacionado, con las armas ancestrales, por lo menos, por lo que yo creo, a mí me decepcionaría, mucho que Luffy consiga, despertar alguna clase, de poder, por muy yo y voy que sea, que le permite, soportar el agua, y no sé qué, como se ve en el opening, en el último opening, no me gustaría nada, a mí me gustaría, que fuera una de las armas ancestrales, quien le salve, bueno, uno de los poderes, de las armas ancestrales, o Zunisha o los reyes marinos, me encantaría, espero vuestras teorías, en los comentarios, ahí debajo Nakamas, lo he dicho, muchísimas gracias a todos, por haber estado aquí, viendo este vídeo, también gracias a los 3000 Nakamas, que estuvimos en directo, viendo el directo, en el YouTube morado, viendo el capítulo, perdón, todo pura magia, es increíble todo esto Nakamas, así que nada más, que agradeceros, y como siempre os digo, si os ha gustado el vídeo, regaladme un like, y suscribíos, si todavía no lo estáis, un saludo Nakamas, y hasta mi próximo vídeo. ¡Gracias!